Regresamos ya con nuestros invitados el día de hoy. Tenemos en el estudio a Celia Garza, gracias por venir, Inigo Álvarez y Adrián Gutiérrez, ellos son integrantes de Déjame Plantado, una organización ecologista nacida aquí en León, Guanajuato. Pues prácticamente, platicábamos, ya tiene más o menos un año de que inició esta lucha por, sobre todo, yo creo que hay una cuestión muy central, que es la convivencia del arbolado urbano con la obra pública. En diferentes ciudades de nuestro país ha causado polémica lo que es prácticamente una depredación por obra pública con la justificación del servicio a la ciudadanía, el servicio y el progreso, el llamado progreso de las ciudades. Pero tiene que haber un equilibrio y yo creo que es una pelea que iniciaron hace un año, la estuvimos siguiendo prácticamente a partir de marzo cuando el asunto hizo mucha tensión, cuando el gobierno de López Santillana retomó los trabajos de la tercera y cuarta etapa del sistema integrado de transporte fue cuando prácticamente esto hizo crisis y prácticamente algunos medios nacionales incluso retomaron la información y a partir de ahí prácticamente el asunto tomó un impase, un impase donde tuvo que replantearse la relación del gobierno con este tipo de grupos, se tuvo que replantear con ustedes, se llegaron acuerdos y resulta que no del todo se han llevado a cabo. Por favor, platíquenos un poco más de esto. Adelante, ¿quién gusta? Celia. Bueno, pues justamente en la parte de los acuerdos, consideramos que a la fecha la interlocución con las autoridades ha sido bastante endeble. O sea, si nos dicen en reuniones que nos van a hacer caso, que se va a dar seguimiento a cuestiones muy puntuales que nosotros planteamos, incluso nosotros tuvimos interlocución con ellos desde enero, en el caso del CIT, cuarta etapa de Boulevard Hidalgo, y esos acuerdos se rompieron. Se rompieron así de una manera, pues, desfachatada, o sea, desfachatada totalmente. Ahora, en el caso de Hernández Álvarez, la misma situación, nos llaman para ver los árboles que ellos tenían previstos retirar como consecuencia de la cuarta... Bueno, es una etapa del CIT. Lo que pasa es que tienen que... Bueno, van a mejorar la calle para que pase ahí un transporte articulado, que es más pequeño que las urugas convencionales. Y van a retirar árboles. Estuvimos desde el 17 de agosto en pláticas, bueno, en una plática donde se nos dijo, les vamos a entregar el manifiesto de impacto ambiental, vamos a procurar que la mitigación en caso del retiro sea previa, que ese es otro problema. Parece que aquí el concepto de mitigación es tala y luego averiguas. Así es. O sea, no hay una... La mitigación siempre es previo. En cualquier estudio de impacto ambiental que se respete, cuando se habla de mitigación, es porque yo ya tengo subsanados los servicios ambientales de los árboles que voy a intervenir. En este caso, no. Es decir, el estudio de impacto ambiental, que además es un requisito para poder hacer una obra, digo, eso es ineludible, tiene que tener ya un diagnóstico de cuántos árboles van a quitar y cuántos van a reponer. Si se va a reubicar, cuántos se van a reubicar. Y los que se van a prácticamente a replantar, pues cuántos se van a replantar, para precisamente mantener ese equilibrio. En este caso, nos comentas, prácticamente fue al revés. Sí, de hecho, nos sorprendió muchísimo porque, bueno, Adrián e Íñigo, en su calidad de asesores, ellos son asesores de Déjame Plantado, han sido fundamentales para nosotros. Nos estuvieron en esa reunión el 17 de agosto. Nosotros pedimos el Manifesto de Impacto Ambiental y nos dijeron, no contamos con él. Pero ya habían empezado las obras. Desde ahí ya es una anomalía. ¿Específicamente en dónde estamos hablando? De Hernández Álvarez. De Hernández Álvarez. De Hernández Álvarez. Y, bueno, hasta recientemente recibimos el manifiesto, pero con fecha del 10 de octubre. Lo cual es una anomalía. Entonces, y lo peor, hubo acuerdo verbal con Francisco Álvarez de Obra Pública, donde se dijo, vamos a tener un recorrido en campo para revisar con ustedes los posibles individuos arbóreos a afectar. Eso fue el 17 de agosto y despertamos el 18 de octubre con 16 árboles talados en Hernández Álvarez, que es una calle muy contaminada de la zona centro y que esa zona está erosionada. El centro está erosionado de contaminación, el suelo, etcétera. Y, bueno, esto va a contribuir a generar más islas de calor en la ciudad. Y, bueno, la interlocución con las autoridades ante estos hechos, bueno, ya es de total desconfianza. Nosotros ya, la verdad, no confiamos. Había una cara amable, había una cara de, pues sí, te escuchamos, vamos a tomar en cuenta sus opiniones. Incluso que nos invitaran a esta reunión de Hernández Álvarez, pues fue un aliciente, fue alentadora. Dijimos, vamos, qué bien. Nos despreocupamos en este tiempo. Dijimos, ok, consideramos que nos van a llamar. Y nos enteramos de esto, de individuos arbóreos que no tienen, aparentemente, bueno, no tienen, no, es un hecho, no tienen ninguna enfermedad ni ninguna justificación de ser talados. Nuestra postura, como déjame plantado, es, primera, de la cuarta etapa del CIT, no tenemos razón contundente de que se haya forestado. Ellos decían que iban a forestar con 7000 árboles, tercera y cuarta etapa del CIT. ¿Dónde están? O sea, el bosque de las joyas está iniciando. Así es. Entonces... Y el vivero, pues está, vamos, habría que revisar qué condiciones tiene, ¿no? Exacto. Digo, porque, ¿cuántos árboles aproximadamente se supondría iban a conservar en el vivero, inicialmente? Vamos, se hablaba de una cantidad específica y luego otra que iba a tener que, de plano, ser talada para reponerse con árboles nuevos. Este, ¿cómo quedó ese equilibrio entre cada una de las obras? ¿De el vivero te refieres al... Al vivero municipal, donde se supone que confía en parte. Ah, que mitiga. No, en realidad es, bueno, no sé siquiera, pero en realidad no ha habido una mitigación real, en ningún caso de las obras. Vamos, o no se ha planteado ni siquiera esa opción. No. Incluso se estuvo, se estuvo trabajando muy de cerca con el implan, con Graciela Amaro, para poder ubicar en dónde era más factible empezar a hacer esa compensación. Sin embargo, pues ella, datos proporcionados por el implan, dice, pues no hay espacios, ¿dónde? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esa pregunta no la ha contestado ni el alcalde ni Ricardo de la Parra. ¿Cómo vamos a hacer esa compensación de ese daño que ya causamos? El problema aquí muy fuerte radica en que ni siquiera los sobrevivientes, los que están luchando por sobrevivir, los árboles, sobre lo que es Boulevard Hidalgo, talabarteros, están en condiciones adecuadas. Gastamos millones y millones para llenar de concreto los suelos, quitar esos espacios verdes que ayudan bastante a que podamos también nosotros absorber un poquito los grandes daños que nos causa la contaminación. Y no hace nada. Vamos a hacer un recorrido y los árboles obtienen parásitos, como es el muérdago, se están cayendo las ramas y no son para poder decir, bueno, voy a destinar un peso para poder salvar lo poquito que ya dejé. Fíjate lo grave que representa el asunto, porque tarde que temprano vamos también a perder esos elementos verdes. La otra, hay espacios ahí mismo donde podemos poco a poco ir haciendo plantaciones de nuevos elementos y tampoco se ha hecho. Entonces, sí es muy preocupante por lo siguiente. Yo conozco perfectamente la zona de, bueno, todo mi rancho. Yo le llamo mi rancho aquí al municipio de León, pero lo hago con mucho cariño. Y tanto así que no me ciego, no estoy ciego ante la realidad en la cual estamos. Te pongo números para irnos ubicando en la importancia de lo que ellos no han querido ver. Y digo ellos, o sea, desde el alcalde, la autoridad máxima. Empecemos por hablar de un daño ambiental. Tan solo en Hernández Álvarez tenemos dos escuelas públicas con una capacidad para mil estudiantes. Tiene dos turnos. Una guardería, aproximadamente 200 niños. Una preparatoria, en promedio 600 alumnos. Tenemos un jardín de niños particular, que es el de la Salle. También con un censo de 400 niños, aproximadamente. Y nada más cuento el jardín de niños porque es el que está pegado a Hernández Álvarez. No estoy considerando la primaria, que es un montón de niños. Ellos ahorita se están viendo afectados porque les estamos quitando, se les está quitando la oportunidad para que le llegue el aire menos contaminado. El problema radica en que hace 30 años se tuvo a bien pensar en arborizar el centro, las calles del centro, porque había un déficit de árboles y había ya índices grandes de contaminación, elevados de contaminación. Hace 30 años. Y ahorita, que no son las mismas condiciones que se han agravado, los quito, argumentando que están enfermos. O sea, ¿enfermos de qué? Dime. Tú como experto, dime en qué, para poder yo decirte si es cierto o no es cierto. Yo he hecho los recorridos, los hice desde hace muchos meses. Y en los árboles de aquí de León, sí te puedo decir que no hay árboles sanos al 100%. ¿Por qué? Porque no han sido atendidos. Tenemos, es el segundo punto, un daño al erario público, puesto que hay un presupuesto asignado a la creación de una área específica que se llama Dirección General de Gestión Ambiental, que tiene a su vez una área para el cuidado del arbolado que se llama Parques y Jardines. Y que Parques y Jardines en su organigrama tiene una área específica con un presupuesto para analizar cómo, en qué estado de salud, cómo encuentra el arbolado dentro de la ciudad. Y al menos yo esperaría, pues en los espacios públicos. Y un espacio público, pues es la calle, la banqueta. ¿Por qué no se hace entonces uso de esos recursos y no esperar a que no lo emplee el recurso? No sé dónde quedó el recurso. Si tengo a la gente ahí, tengo el recurso, pero jamás voy a ver los árboles cómo están. ¿Les han indicado si hay algún recurso específicamente para lo que tiene que ver con la arbolización de la ciudad? Pues mira... ¿Realmente no hay ningún proyecto? No, y aparte pues podemos entrar fácil a la página de Presidencia Municipal y encontrar esta información. No es nada que yo esté inventando. La otra que no se ve el trabajo. De repente a lo mejor en las áreas turísticas, como puede ser Calzada de los Héroes, podemos ver que de repente andan ahí analizando las plagas que tienen los árboles laureles de la India. Pero en los demás, el mismo derecho tiene el que vive ahí en la Calzada de los Héroes que en Hernández Álvarez que hay en las joyas. Y si yo estoy dentro de esa área, debo de tener la capacidad para poder abarcarla. Y si no, ver de qué manera lo voy a solventar. ¿Cómo estaremos de mal? Ayer escuchando las respuestas tan tontas que da Ricardo de la Parra cuando lo entrevistan. Y dice, no es que con respecto a los grados de contaminación que se han agravado en estos días. Es que ya pasaron las lluvias. Estamos en amarillo, pero no te preocupes. Cuando de veras pase algo, yo les voy a avisar. No, pues ya para qué me avisas. ¿Sí? Y aún así, estamos tan mal que esas malas mediciones que están haciendo están únicamente trabajando sobre la detección de las partículas suspendidas que se clasifican como PM10. Cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que se analicen las PM2.5. Porque son las que te dañan a ti directamente. Se van a tus pulmones, se va a tu torrente sanguíneo y al ratito tienes cáncer. ¿No hay medidores en ese rubro? No, en ese rubro. Sigue con PM10. ¿Y cuáles son las fuentes contaminantes dicho por esa organización? Los automóviles. Un parque vehicular que está en el segundo y último censo, si mal no recuerdo, 470 vehículos aproximadamente. Y contando. Así es. Si ellos viviendo aquí, al menos estos tres años de esta administración, pues aquí viven con su gente. Si ellos están dispuestos a que su gente se siga enfermando y acortarles su periodo de vida, pues allá ellos, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos no estamos dispuestos a eso. Correcto. Tenemos que vivir más y mejor. Imagínate, el elemento principal con el que tú vives, el aire, entra contaminado a tu organismo, o sea, ¿a quién lo va a aceptar? Sin embargo, a veces, como sociedad, también somos un poquito amizos en ese aspecto. No queremos investigar. Y tenemos que poner la sociedad civil no tergiversar su función. No es una representatividad, porque ni para mí sería un partido político. Ese es un asunto que luego podemos clarificar en un tiempo mayor. Pero me refiero a que sí pueden hacer la tarea precisamente de indagar y de cuestionar y de investigar. Oye, ¿por qué ese índice nomás lo estás considerando el PM10? Ahorita ya debe de ser el PM2.5. Y estar poniendo en la agenda esos análisis, esos estudios para sacar de ahí algo en beneficio de la comunidad. Y no de repente formar o hacerse creer que son jueces y también ellos, las organizaciones de la sociedad civil, decir, tú árbol ficus, no vives. Tú árbol leucaena, por ser nativo, sí vives. No. Aquí, una organización civil que se jacte de estar defendiendo los recursos naturales, no nada más serían los árboles, los recursos naturales, debería de despertar de veras ese amor. Y cuando uno tiene amor, uno defiende lo que uno está trabajando, en este caso los árboles. Se nos sacó un poquito el tiempo. Íñigo, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, en resumidas cuentas, ya como conclusión, aquí la batalla que se está dando es en el contexto en el que nos encontramos globalmente, con firmas de tratados internacionales, que bien están equiparados constitucionalmente, y luego tenemos leyes generales, federales, y también leyes de sustentabilidad y equilibrio ecológico en Guanajuato. Y pues todavía falta empujar de parte de la sociedad civil este cambio cultural, porque la administración pública ha estado acostumbrada a actuar de manera muy rudimentaria, muy en automático, y entonces se le ha ido perdiendo esta sensibilidad, porque se le hace muy fácil el mecanismo. Entonces nuestra tarea como organización civil y a la demás gente, es estar no solo dejando a que unos cuantos activistas resuelvan y se quejen y luchen por todos como héroes. La intención aquí en esta pequeña batalla que estamos haciendo es que también se inspiren otros en cuidar los procesos y de parte de las autoridades que modifiquen su actitud y busquen mecanismos para que sean más eficientes en el aspecto ecológico también. Correcto. Algo para finalizar, Celia. Yo creo que el esfuerzo finalmente se está siendo replicado. Hablábamos también del tema de Irapuato. Pues para despedirnos, yo creo que este llamado es muy elocuente en el sentido de cómo están actuando los gobiernos, cómo están actuando las ciudades, pero también el papel de los ciudadanos. Sí, finalmente yo creo que los ciudadanos estamos en todo el derecho y obligación de hacer política. A mí me sorprendió justo en el caso de Irapuato que el presidente municipal dijera de manera peyorativa es que hay intereses políticos detrás. Claro, claro que hay intereses políticos en el sentido de hacer ciudadanía, que no sean precisamente partidistas ni que tengan que ver con la búsqueda de estar en un puesto o con ser autoridad. Eso creo que específicamente en el ayuntamiento leonés no lo pueden concebir. No pueden concebir que la ciudadanía esté informada y que la ciudadanía exija derechos fundamentales. Ahora, tocó en un momento en que nosotros, al menos yo en mi vida personal, en mi tiempo de vivir en León, dices ya basta. La tala ha sido sistemática. No es nada más de esta administración. Es una cuestión sistemática y cultural. Pero ante hechos como el CIT, tercera y cuarta etapa, y Hernández Álvarez, pues las autoridades nos dicen, el mensaje para la ciudadanía es, tala un árbol, no hay problema, porque vamos a pavimentar el árbol. Entonces, hay que generar una conciencia de verdad, de fondo, y nosotros como sociedad civil debemos de estar implicados en estos procesos y tenemos todo el derecho de exigir a las autoridades respuestas claras. Me sorprende que con un presupuesto de aproximadamente 23 millones de pesos para la remodelación de Hernández Álvarez, no se pueda generar un diseño, un proyecto en el de conviva adecuadamente un árbol que lleva 30 años habitando ahí con un transporte urbano. Creo que hay ejemplos de que sí se puede hacer y radica en la voluntad. Y es la falta de voluntad de los políticos lo que vemos, o de las autoridades, bueno, no solamente políticos, sino de las autoridades encargadas, lo que tiene como consecuencia pues que haya una tala indiscriminada en la ciudad o a modo pues, o discrecional. A unos sí les cobro unas grandes fortunas porque intentaron podar un árbol y a otros les condono. Sí, eso es básicamente. Correcto. Pues digo, es un tema muy amplio, no nos alcanza el tiempo para profundizar, pero yo creo que el mensaje ahí está, el mensaje yo creo que se está replicando. Cada vez hay más grupos ciudadanos que defienden su derecho a tener un árbol cerca de su domicilio, cerca de su casa. Cada vez hay más. Y eso es algo que debemos de darle seguimiento en cada uno de los fenómenos que se van presentando. Yo les agradezco mucho que hayan asistido. Hicimos la invitación un poco de voto pronto, pero qué bueno que vinieron. Y pues seguimos en contacto. ¿Les parece? Sí, pues estaremos dando un seguimiento muy puntual de la calle Hernández Álvarez. Esto es un ejemplo. Aquí hay una oportunidad de ser verdaderos testigos sociales, no testigos a modo. Claro. Pero hay más casos pues a lo largo de la ciudad que hay que estar al pendiente y invitamos a la ciudadanía a que se sume a la campaña de Soy Testigo Social que se está trabajando desde Facebook. Porque todos tenemos voz y todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Perfecto. Muchas gracias. Celia Garza, Íñigo Álvarez y Adrián Gutiérrez. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a mensajes. Regresamos. Vamos.